La cápsula del tiempo, te venía hablando de la cápsula del tiempo. ¿Te acordás de la cápsula del tiempo? Creo que hay una enterrada en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, donde muchos dejaron objetos y cosas para que dentro de no sé cuántos, 50 años, se recuerde y se recoja esa memoria. Y yo te proponía, ya que estamos de feriado, que pensemos, que reflexionemos y que miremos en perspectiva. Cuando el día de hoy, cuando este presente, el presente actual, mirá qué redundancia, sea historia, alguien va a recordar, viste, como decimos, un día como hoy, que un día como hoy, mientras la Argentina ingresaba en la segunda ola de COVID, con casi 60.000 muertos, porque la perspectiva va hacia los 60.000 muertos dentro de poquito, y casi 20 millones de pobres, esto es poco menos que la mitad de la población, 20 millones de pobres. La vicepresidenta en ejercicio, hoy, parecía no registrarlo ni hacerse cargo, tan ocupada como estaba en dinamitar la media docena de causas por corrupción que la seguían atormentando. Quizá también algún historiador dirá que para lograr eso que pretendía la vicepresidenta, ella montó un enorme operativo, un enorme dispositivo, diría yo, de destrucción contra el Poder Judicial, la oposición política, los medios en general y algunos periodistas en particular. Nos quieren borrar, ya que hablamos del periodismo como el borrador de la historia. Nos quieren borrar, no es que somos el borrador de la historia, nos quieren borrar porque somos molestos. También precisará ese historiador que el mismísimo presidente, el actual, se terminó transformando en uno de los cómplices de ese dispositivo. Que la conducta del jefe de Estado constituyó uno de los fenómenos políticos más estrambóticos de la época, porque los últimos años de su carrera, antes de ser presidente, antes de ser ungido por ella como presidente, los había transcurrido denunciándola con epítetos y adjetivos calificativos muy críticos. Entre otros, yo lo escuché, yo lo leí, la endilgaba el haber padecido una rara enfermedad de la época, rara enfermedad de la época, a la que él mismo, estoy hablando de Alberto Fernández, denominó, hablando de Cristina, esquizofrenia política. Cuando hoy sea historia, además se recordará que la Argentina aparecía como dividida en dos, atravesada por una grieta, en una suerte de empate político entre los seguidores incondicionales y acríticos de la vicepresidente o vicepresidenta, y quienes la detestaban y la consideraban como una de las principales responsables de la decadencia argentina. Será recordada, entonces, esta época como una de las más nefastas y menos productivas de toda la historia nacional. Gracias por ver el video. Gracias.